Aquí estoy, son las 7 y 26 Kimmy, aquí estoy, llama a la doctora Barnes Muy buenas, ahí van 5 motivos para ver Kimmy 1. Es un buen thriller Tiene una trama que te engancha, alguna sorpresa y sobre todo un buen final 2. Una protagonista memorable La maniática Ángela es interpretada de forma brillante por la actriz Zoe Kravitz 3. Un director reputado Se trata de Steven Sodenberg, que ha dirigido títulos como Traffic, Erin Brockovich o la saga Ocean's Eleven 4. Calidad técnica A pesar de haber salido para una plataforma como HBO Max, esta cinta está a la altura de las salas de cine Visualmente es muy atractiva 5. Es un relato muy actual Los personajes no salen a la calle sin su mascarilla y usan las tecnologías para soportar estos tiempos de pandemia Espero que disfrutes la película ¿Qué quieres de mí? ¿Kimmy? Aquí estoy Llama a Darius Hola, cachondesa Toma ¿Qué quieres de mí? ¿Qué sabes? ¿Kimmy? Aquí estoy Continuamos ¿Qué quieres de mí? ¿Cell